Hola Libra, en la salud hoy los cambios serán saludables para ti, así que es un buen día para empezar a cambiar tu dieta o para empezar nuevas prácticas saludables. Si tienes una enfermedad prolongada, hoy es un buen día para iniciar un tratamiento nuevo. Y en el aspecto económico-laboral, contarás con bastante objetividad y claridad mental en el día de hoy, por lo que vas a controlar mucho los números y las facturas, y puede ser de gran utilidad en tu empresa. Además, no te costará redactar informes detallados con rapidez y soltura. Y en el aspecto emocional, intenta conectar un poco más con tus emociones, ya que hoy te costará ser abierta y expresar tus sentimientos con facilidad a las personas a las que quieres. Puede que tu pareja se sienta un poco menospreciada por tu parte, ya que te percibirá como una persona fría. Intenta ser algo más cariñoso. Todo irá mejor. Libra, hasta mañana.